Mantequilla 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 Antonio Luis Todos ¡Todos! ¡Todos quieren de obra y moneda! ¡Todos! 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 ¡Todos pueden llorar como cuando era un niño! ¡Todos! ¡Todos! ¡Shhh! 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 ¡Come! ¡Come! ¿Quieres salir donde comer? No. Yo te puedo preparar cualquier cosa para comer. Así te animas. Te sigo contando. ¡Come! Con mucho susto. Hasta que ella le dice favor de salir. Los pájaros se calman. Ellos toman la decisión de entrar. Ella le pide por favor que lo deje ir. Él vuelve a entrar. Y allí están los pájaros. Cantando y silbando, tranquilos. Y él escoge uno para el cumpleaños. ¡Que la ama! Quedaba como nunca había bajos en la vida. Ella abre los ojos. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! he querido hacer esto desde el primer día que llegaste ¿tú me dejas tocar ese lunar que tienes en la ceja? me está dormido sí si quieres puedes tocar ¿para qué ver si se va a tocar en un bol? se acabó se acabó aquí los roles están muy claros tú eres el top y yo soy el porno y a mí no me vengas a cambiar de un muchequito considera esta tu primera pelea matrimonial disculpa ¿por qué recibes esa carta? y yo que me pongo a cantar al vestido brutal ¿tienes bien? no ¿tienes la turista? ¿tienes algo muy personante? yo era la policía y yo leí entonces sí la leo no está, ¿por lo volteas? no, nunca voy a voltear para allá pero tú eres tan vieja tú te crees que yo voy a manejar este monumento estás loco perdóname carajo eso es que me gusta mi mamá mi hermana me lloramos a ella ¿sabes por qué? porque ella me llama a mí así tan cual como soy con mi defecto y mi debilidad no, no todos los homosexuales son iguales y para tu información papito yo no soy un homo sexual yo soy una mujer yo no creo que tú cómete una grande ¿por qué? ¿tú comes más que yo? no, yo me como más que tú ¿qué crees decir? que estoy gorda, ¿verdad? pues no estoy gorda son cambios hormonales si acaso retención de líquido pero a mí esto me queda más claro todos los días ya no tengo vida planteado todas las semanas de aquí al día de Papá Noel voy a trabajar dos libras por semana pero es que decidí no comerme nada con boca y ojos no es que después que estoy vegano estoy comiendo todo lo que me llamo porque bueno las mamás no es especial puedo aguantar soy gorda por el lado más chusma pero vivía por allí los lunes daban películas alemán me fascinaba ¡una mujer en valor! ¿a dónde? ¡aquí me tengo! ¿para qué vas? me siento la libertad bajo palabras ¿fuera? además ya te vas a ir me metí el psicoterapinal ¿quién le vas a dar psicoterapia? el psicoterapista empezó a hacer lo mismo que le había hecho todos los hombres aquí empezó a tocarla a besarla hasta que la trató de violar y en ese momento ella se la balanza encima se fue un recuello se fue un recuello muerto se va al zoológico corriendo 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 lo más rápido que pudo y llega al zoológico a ver ahora 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 que la pantera se la balanza encima y la madre a tu hogares ella fue con tu marido tuvo que llegar y ver a su mujer y ver a su mujer muerta no podía creer pero no más de tres años de lucha para que finalmente me saque a la razón que por favor me sacara de aquí que yo quería cuidar a mi mamá y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo no quiero salir yo no quiero salir yo no quiero yo no quiero que me pase igual que al hombre que he perdido su amor la vida vuelve a peñarse encontro mía finalmente lo tengo no te lleves mi amor eso es tu mamá no voy a pensar en ella y eso es su vida y esta muñeca y yo qué yo merezco hacer mi vida muñeca yo merezco el amor yo merezco que alguien me hable sentir que estoy vivo y que no se me hable a incapaz podrías darle un peso a mi nunca me ha empezado a mi nunca me ha empezado hay muchas cosas yo voy a luchar día, tarde y noche para que tú lo sacas de aquí para nosotros poder luchar y ganar y ganar nuestra revolución en la tierra otra revolución puñera otra revolución en la tuya no se va a pasar de otra revolución sí valentín ah gracias 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 por enseñarme gracias por cada momento que pase aquí gracias por regalarte un pedacito de vida un pedacito de vida un pedacito de vida un pedacito de vida porque ahora en la escuela sé lo que significa el amor no no yo no puedo decir como la mujer bandera la mujer bandera la mujer sale en la boca no 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 no